Papá Dios ya en el cielo Cato, pero tú has hecho ese disco como 700 veces y qué es lo que Hoy, si la gente lo pide, ¿qué tú quieres que haga? Mata, mata, te la mata, que si no te matas, entonces te arrebatas Mata, 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 de la mata, que si no te matas, entonces te arrebatas Mata, 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 mata Si tú quieres, ¿por qué no mata? Y si no te pone, entonces nos mata, y si no mata, te va a quedar Si no esto está rápido, ¿por qué no mata? Y si no mata, ¿por qué no pone? Y si no pone, entonces no mata Y si no mata, pega qué ¡Rodla! 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 ¡De la mata! Que si no te mata Entonces te arrebata, mata, 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 mata De la mata, de la mata, de la mata Entonces te arrebata, mata, mata Mami, porque no mata, y si no mata, y si no mata, le va a que Mami, porque no mata, y si no mata, le va a que Mata, si yo estoy así es por una maldita Mata, 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 y si tú quieres así es por una maldita Mata, 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 y si tú quieres así es por una maldita Mata, 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 mata Papadio allá en el cielo J.K. Estudio, El Pochaco, Medina Record En Nicky Black, J.Flo, J.G. en la jefa Ese es Juan, La Pauta, Vicky Flow en la casa Yo soy Rita Music, J.D. Adrián El H6 Clásico Cero Alianza